¿Qué tal amigos de Acústica Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, 21 de diciembre del 2017. Ya estamos a punto de que se acabe el año. Y bueno, pues me da mucho gusto que estén en un programa más de vibrado positivo. Y como lo prometí, antes que nada, muchísimos saludos a todas las personas que ya nos sintonizan. Y bueno, pues aquí tengo a nuestra invitada de honor, que otra vez nos hace el favor de acompañarnos. Nuestra querida Argelia Correa de Villarce. Arge, muchísimas gracias. El programa pasado, muchas personas se quedaron picadas, dijeron, ya se acabó, ¿por qué no ponen tres horas? Que no sigan contando la historia. Y nada más nos dejó, bueno, ¿y qué sigue con la técnica? ¿Cómo está? Y bueno, déjame decirles que de ese día, pues bueno, no escribieron personas, pero si hoy alguien se lo quiere ganar, por favor, a la quinta persona que nos escriba un mensaje, Argelia va a regalar, obviamente, esta gran terapia, haciéndole una pregunta fiaciente, y para eso nos va a dar sus redes sociales a un reto más. Argelia, bienvenida. Gracias, Rafa, un placer, un gustazo estar aquí, ya casi terminando el año, y rapidísimo. Nos felicitamos a mi hijo el 19, cumplió 20 años. Ay, Kepler, Kepler, oye, un abrazote a Kepler, felicidades, un gran ser humano, un gran DJ. También lo pueden seguir, Kepler Cornelio, bueno, es Kepler Canela. Sí, pero él se maneja como Kepler. Ok, síganlo como Kepler, es un gran DJ de música electrónica, es alguien que tiene ya 20 años, acaba de cumplir 19, 20 años, así que también síganlo. Argel, pues, ¿qué le quieres decir a Kepler? Digo ya que no se lo puedes decir en vivo a Kepler, pero ¿qué le quieres decir a Kepler? Que él es un milagro de vida, es un milagro de amor, y que lo amo, y que siempre lo voy a ayudar y apoyar en su proyecto, tanto profesional como de vida. Perfecto, pues, bueno, Arge, quiero que nos sigas contando, porque hay mucha gente que se quedó ya interesada. Bueno, a ver, ¿en qué consiste la técnica de la mano de Dios? Ya me dijeron que es Tarot, que Ángeles, pero a ver, a ver, cuéntanos a detalle, ¿qué es lo que la gente va a vivir en esa técnica? ¿Por qué es tan especial y por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan especial y por qué es tan fuerte? Porque vamos a tocar los miedos conscientes o inconscientes que tenemos en este momento de vida. Un miedo desata a otro miedo. Yo me manejo a través del árbol de la Kabbalah, de las diez sefirot. Sefirot son las esferas, no me voy a profundizar mucho porque nos llevaríamos todo este programa, pero me parto con el árbol de las sefirot. En cada sefirot hay un miedo que nos conecta con otro miedo. Empezamos con el miedo que nos conecta con Dios. Ese miedo va a llevarnos al miedo que está en una esfera que se llama Jotma, que es el padre. De ahí se va a la madre, que es Binah, que es el entendimiento. Y tú lo viste como un miedo se va juntando con todos los miedos. Entonces, muchas veces, aunque hagamos la repetición de, si lo repites, repítelo como decimos los caballelistas, repítelo hasta que sea cierto, va a funcionar. Claro que va a funcionar, pero ahora lo que queremos es que las cosas sean más rápidas. Y la única manera de que puedas ser más rápida es que entiendas de manera vivencial ese miedo. Empezamos a ver, pon tu energía y mi energía y las cartas del tarot. Los arquetipos. ¿Qué miedo está en cada una? Y te voy diciendo, este miedo te lleva a esto y esto y esto y esto. Yo no conozco a la gente, no tengo ni idea quién es. Y cuando termino de explicarles sus miedos, conscientes o inconscientes, normalmente son inconscientes, dicen, ay, ahora entiendo. Tú ya lo viviste. Claro. Entiendo, esto me pasaba, esto también. Y lo empiezas a tejer. Por eso dije en el programa anterior, soy tejedor. Bueno, ya tenemos esos miedos. Esos miedos están en nuestros campos energéticos. Entonces, uso el péndulo hebreo con unas frases en hebreo o nombres en hebreo, los 70 de los nombres de Dios o las letras hebreas. Y empiezo a pasarlo, esas sefirotas de las que hablo, esas esferas, están en nuestros cuerpos. Empiezo a pasarlo y se empiezan a romper esas energías. Se empiezan a ir, se empiezan a retirar de nuestros campos. Te sientes inmediatamente bien, te regresa el alma, porque es una desconexión que estamos teniendo. Los miedos nos desconectan de nuestra alma. Y al desconectarnos de nuestra alma, nos desconectamos de Dios. Entonces, y al desconectarnos de Dios, nos desconectamos de nuestros seres de luz. Claro. Entonces, ya de nuevo hacemos la conexión, nos toman de la mano, empezamos a ver los miedos. Y después viene algo muy bello, tú lo viviste. Entonces, te doy afirmaciones para contrarrestar ese miedo que te tenía paralizado, cristalizado. Porque los miedos hacen cristalizaciones a niveles energéticos que pueden ser iceberg. Un iceberg sobre otro iceberg. Y por eso muchas veces es que vamos a terapia y decimos, es que esto lo traté hace un año y ahora otra vez. Sí, lo vamos a tener que tratar las veces que sean necesarias. Pero ahora ya vamos a ir más a profundidad y vamos a romper las cristalizaciones. Y vas a entender por qué vienen esas cristalizaciones. En terapia los seres de luz nos ayudan tanto que he tenido en las últimas terapias sin quererlo tocar. Han salido vidas pasadas, traumas de vidas pasadas. Que antes yo decía, no, es que cómo le voy a decir a la persona. Porque pues estaba así como que, hijo, le voy a pensar que estoy loca. Claro. Le voy a pensar que estoy loca. Y dije, pues, mi amor, aquí yo vine a hacer rir y voy a decir lo que es. Y vamos a ver qué pasa con lo que es. Las personas a las que les he dicho, mira, creas o no creas en vidas pasadas. Tú tienes esto, por esto, una vida pasada fue. Y voy diciéndole lo que pasa en esa vida. Porque no es que lo esté dignándome. Lo estoy bajando de sus archivos. Me están dejando ver sus vidas pasadas. Les digo, y al finalizar me dicen, ahora entiendo tantas cosas que he estado lidiando en esta vida y nadie me podía explicar el por qué. Tú ya me lo explicaste. Claro. Empiezo a latar los cabos ahí. Exactamente. Empezamos a tejer. Es muy fuerte porque empiezas a sentir. Normalmente nosotros no queremos sentir y ese es el error número uno. Nadie en su sano juicio quiere sentir dolor. Nadie. Claro. Pero es una parte que uno tiene que pasarla. El dolor es inevitable. Lo que es opcional es el sufrimiento. Cuando nos empeñamos en negar el dolor, inevitablemente vamos a ir al sufrimiento. Que vamos a no sentir, nos van a poner una anestesia. Nos vamos a poner una anestesia, pero vamos a seguir con el problema y eso nos va a llevar a un sufrimiento. Entonces, eso lo quito, empezamos a sentir, empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a sentir emociones. Hay muchas cargas en ese momento energéticas que te pueden llevar al llanto, a la risa, al mismo tiempo. Y no estás loco, simplemente estás depurando las energías que están pasando. Después estaría hasta gripe y diarreas y cosas así, es parte del proceso. Pero sales totalmente diferente y tu vida cambia en ese mismo momento. Y no es magia, no es nada de magia, simplemente es tus ganas de cerrar ya los ciclos, de sanar y dejar de ser víctima. Claro, claro, porque parte de lo que yo digo como experiencia propia cuando estuve haciéndolo ahí, en ciertas cosas me sentí víctima. Pero ¿por qué esto? Cuando empecé a entender, ah caray, no, 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 no son víctimas de nadie. O sea, más bien yo estoy haciendo la situación por hacerle caso al otro. Parte de lo que vivimos o parte de lo que se entiende es que muchas veces le echamos la culpa. Es que por esa persona, yo estoy aquí, no, no, no. La persona fue la motivación por la que realmente tú decidiste hacerlo. Sí. O no hacerlo. O no hacerlo. Te estás escudando, pero esa persona hizo su trabajo. A ver, ¿hasta dónde estás preparado para hacerlo? Para que te estires. Exacto. En realidad, te dice con lo que estás diciendo, es de alguna manera es que yo pude haber elegido decir no. Sí. Pero ¿cómo le voy a decir no? Pero es que yo también, esto, y empieza la culpa. Ay, la culpa. Ay, la culpa. Has tocado un tema que nos puede llevar todo, todos varios, toda la vida, a hablar de la culpa. Pero la culpa realmente es un pretexto para hacer o para no hacer y no tomar responsabilidad de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Pero una vez que ya tomamos la responsabilidad, ok, lo hice, ok, no lo hice, ya no hay culpa. ¿Oye, no? Ya no hay, te liberas. Y eso es lo que hago con esta técnica. Te libero de ti mismo. Claro, porque el reto no es liberar lo que está afuera de lo que pasa en tu vida. Es liberarte lo que tú no quieres soltar. Ajá, ¿por qué? Porque te duele, porque lo prometiste que lo ibas a estar cargando y cómo vas a romper la promesa al abuelito que estaba moribundo. Bueno, pues el abuelito estaba moribundo, seguramente ya lo estaba muy bien y te pidió algo que no se dio cuenta de lo que te estaba pidiendo. Y en ese momento uno por miedo, que ya se va a morir el abuelito, dice que sí, accede cuando uno quería decir que no. Y entonces después uno tiene una carga y una de conciencia impresionante. Entonces a través de esto te das cuenta que no tienes por qué estar con esa carga aunque lo hayas prometido. Claro, y al final de cuentas si el abuelo ya trascendió y ya se fue, pues digamos no es que te vaya a venir a hacer algo. Es que aquí terrenalmente te pidió eso porque no tenía el nivel de conciencia. Cuando ya hace la transformación de irse al otro lado que es regresar a la casa, regresar a la luz, obviamente dice, yo pedí que hicieras esto. ¿Esto como para qué? No tiene sentido, es que es verdad, no tiene sentido. Pero lo vamos entendiendo con este método que te digo que vamos sintiendo, lo vas entendiendo, lo vamos entretejiendo con lo que te está pasando aquí y ahora. Y muchas veces dices, ay, nunca lo había visto así. Simplemente lo que hago es enseñarte otra cara de lo mismo que traes, tus mismas cartas, pero desde otro aspecto. Le doy luz a esa parte que faltaba. Y es mágico, ahí sí, no es magia, pero es mágico el momento, es esa iluminación realmente que llega de nuestros seres de luz, de nuestro Dios Padre, que nos dice, es por acá. Y te lleva de la mano de una forma tan amorosa que lo sientes, la terapia es muy fuerte, pero está llena de amor. Hay seres de luz que están conteniendo la terapia porque luego se pueden presentar cosas como que más difíciles que llevan más contención y ahí están los seres de luz. Y sales renovado, la terapia puede ir de hora y media a tres horas, inclusive más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo nunca sé con lo que me voy a encontrar y no soy una psicoterapeuta que te dice, no sabes que ya son tus 45 minutos, vamos a ponerle una pausa y en la próxima vez lo retomamos. Yo nunca sigo, no, fíjate que a mí es una parte que también me han enseñado. El tiempo, ¿por qué pones el tiempo de excusa cuando la persona necesita lo que tiene que pasar, digamos, literal del tiempo para que ella pueda entender? Entonces, yo creo que a veces hay un conflicto donde las grandes decidencia, no, 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 es que tiene que ser una hora como relojito porque las dejas picadas. ¿Picadas de qué? Yo creo que más bien la gente lo que quiere es, ya que estoy invirtiendo literal mi tiempo, pues que lo invierta bien. Sí, por favor. Porque no nada más en lo económico, es, ya que te quieres ir a sentir bien, darte el tiempo. Es más, dígame cuántas horas dedicamos al año a darnos una por pacho. No, 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 nada más tengo media hora. A ver, tengo 45 minutos. Entonces, no, o sea, ¿por qué no dedicarte las dos horas o tres que te correspondan? Porque se trata de ti. Claro. Se trata de lo que vas a mejorar. Porque nos han condicionado, nos hicieron creer que no merecemos. Claro. Y esa es otra de las cosas que viene para el año 2018, empezar a creer que si yo siento merecedor, todo va a suceder. Va a suceder y entonces empiezas a hacer, empiezas a tomar elecciones que te van a llevar a un resultado de merecimiento. Pero muchas veces has hecho las elecciones, estás convencido aparentemente que mereces y sigues sin llegar a eso. No te está castigando Dios, no es que no te escuche y tampoco a lo mejor es el momento de que te sientas que te tienes que estirar más. Entonces, es momento de retomar desde un principio esa situación e irla viendo paso por paso, detenidamente. Y seguramente hay un cabo suelto ahí o hay un hilo de más que hay que cortar, unir de nuevo para que eso se materialice. Muchas veces es algo muy sencillo, nada más es de volver a ver, retomar, para tomar conciencia y ya cae el merecimiento. Porque ese es un grave problema que hay, Rafael. La gente no nos sentimos merecedores por más que lo repitamos ante el espejo. Merezco, 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 si me amo, me quiero, soy maravillosa y merezco y no pasa nada. Hay algo. De verdad que si ya lo vieron con su terapeuta, ya fueron a un lado y fueron a otro, sigan buscando porque hay algo que está impidiendo eso. Y ese aparentemente obstáculo no es un obstáculo, es una bendición disfrazada de problema porque les va a abrir una fuente inagotable de bendiciones. No me lo crean, no me crean. Vívalo. Vívalo, vívalo. Y fíjate que algo bien importante que yo también he descubierto es que no es lo mismo decir que yo merezco, es que sí, a que lo sientas del corazón. Yo merezco estar aquí, pero sientas la potencia. Hay una enorme diferencia entre solo decirlo a sentirlo. Es totalmente de acuerdo y tocaste otro tema bien importante. Los ángeles me han llevado de la mano a decir que no somos pericos para estar repitiendo como mantras. Y miren que yo adoro los mantras, me encantan los mantras, la oración también. Con decirlo, ellos lo ven y lo agradecen. Ven nuestro esfuerzo. Está bien. Pero Dios es energía y no entiende de tal cual de palabras. Entiende de la energía que se siente. Entonces, en lugar de decir, ay, Dios, gracias porque me vas a dar este dinero que necesito para mis vacaciones. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que te pido, eso es lo que merezco. No, no, es gracias porque ya me siento en esas vacaciones. Y entonces ustedes, a medida que el chakra corazón, este centro energético, lo empezamos a abrir y es un músculo que hay que trabajarlo todos los días, ahí va a estar el sentimiento, la emoción que va a hacer posible abrir ese canal de comunicación para merecer y para la manifestación. El universo se mueve por emoción y sentimiento, no por repetición de palabras. Fíjate que hay algo que mostrar en los registros que hace, es que cuando uno pide un deseo y quiere hacer algo, dice, no voy a hacer el proceso de cómo vas a llegar, lo que estás diciendo. Mejor ve que ya está contigo. Y siéntelo, vívelo, gózalo, compártelo.